3 minutos de la noche, así iniciamos este viernes a Noticias a Globovisión Espectáculos. Por supuesto antes de despedir esta semana tenemos que conocer esas actualizaciones en el mundo del arte y el entretenimiento. Antes por supuesto nuestras redes sociales para que puedan ampliar todas estas informaciones. Arroba Globovisión, arroba espectáculos-gb, arroba Oriana Palos y por acá arroba Gaby Sierra. ¡Feliz noche Ori! ¡Feliz noche Gaby! ¡Feliz noche Venezuela! Llegamos al cierre de esta semana, pero estamos listas para traerles las últimas noticias del arte y del entretenimiento. Recordando que el día de ayer se realizaron los premios HIT y se dio la noticia de que Venezuela será el país sede para recibir a estas grandes estrellas en mayo del 2025 para la próxima edición de estas premisiones. Este 12 de julio se confirmó que el poliedro de Caracas será la sede oficial de estos galardones internacionales que premian lo mejor de la música hispana. En días recientes, Diana Montes, creadora y directora de los premios HIT, compartió la noticia en un programa de farándula donde indicó que la siguiente edición de estos reconocimientos se realizarán por primera vez en Venezuela. La fecha y los detalles de la onceava edición de estos premios se darán a conocer próximamente. Allí tienen entonces el poliedro de Caracas, será el escenario para estos importantes galardones que le abren sus puertas a artistas nacionales e internacionales y por supuesto muy pronto todos los detalles podrán conocerlos a través de las pantallas de Globovisión. Pero también queremos saber a los ganadores de los premios HIT de este 2024 que se llevaron el día de ayer. Entre los ganadores de la noche, Karol G encabezó la lista llevándose siete galardones entre los que destacan Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Urbano, Álbum del Año con Mañana Será Bonito, Bichota Season y Mejor Colaboración por el Tema Contigo. Sin embargo, la intérprete no asistió a la gala por compromisos en su agenda. Le siguió Faith, quien obtuvo varios premios como Mejor Artista Masculino, Compositor del Año y Canción Viral junto a otros artistas como Manuel Medrano, el cual destacó en la categoría de Mejor Artista Pop y Silvestre Dangón como Artista Tropical. Asimismo, Mar Rendón se llevó el reconocimiento como Artista Rock y el premio para Mejor Banda fue otorgado a Morat. Además, el cantante Gillo Sarante fue otro de los premiados como Mejor Artista Salsa. Sumado a esto, en las categorías de Mejor Artista Región Sur, Andina y Norte destacaron Anita, Danny Ocean y Lenny Tavares, al igual que la venezolana Elena Rose como Mejor Artista Revelación y Marco como Mejor Contenido en Plataforma, finalizando con Promesa Musical, que fue recibido por el dúo Los Esquivel. Y es momento de marcar nuestra primera pausa comercial, pero antes nos vamos disfrutando un segmento del video de Cosas del Amor, una nueva versión de Víctor Manuel junto a Tito Nieves de este éxito en versión salsa exclusivamente para Venezuela como parte de su disco Retrománticos. Disfruten. Qué gusto, qué gusto saludarles Víctor Manuel y Tito Nieves. Por ahí me dijeron que habían grabado Cosas del Amor, una gran historia en mi carrera y en la carrera de Víctor, una gran canción compuesta por Roberto Libi y Rudy Pérez, la cual pues a todos nos da mucha alegría que la hayan retomado. Les deseo lo mejor de lo mejor y yo sé que les va a ir muy bien. Y ojo, amigos, en salsa, Cosas del Amor. ¡Ahí les vamos! No puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, invento un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando si la perderás, si ella se va, la habrás perdido, que me quedará, no te has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Cosas del Amor, amigo, tengo el corazón, me digo, y tu consuelo no me aleja del dolor. Y que puedo ser, amigo, que escúchame, Cosas del Amor, en el juego del amor, se vale todo y si no existe...